Música Hola a todo el mundo, soy Zones y Juesa Y aquí estoy en otro vídeo en directo del Skyrim Y que os vengo a enseñar, no creo que sea un vídeo muy largo Pues es un objeto que he conseguido con una misión Es este aquí, Rosa de Sanguine o Sanguine como se llamaba el tío O sea, me la han dado por completar una misión Pues la resumo un poco, me emborraché, tuve una rosa con que te cagas Y por una serie de extraños acontecimientos Llegué a parar delante del tío este que es un daedra O bueno, un bicho muy raro Y me dio este bastón Que como veis ahí pone Invoca a un Dremora No sé lo que es Así que vamos a compartir este momento Me voy a sacar el bastón Ako Aquí lo veis ¿Qué pasa? ¿Qué? No me lo puedo creer No puede ser, ¿dónde está? ¿Va en serio? ¿Qué dices? Madre mía No, no puede ser No, otra vez no Ey, pero en carnera blanca, ¿eh? En carnera blanca Pero, ¿qué me estás container? ¿Cómo puede ser? Mira, mira, mira Dragón de la escarcha Nada más a parar Vamos a dar No puede ser No puede ser No puede ser, tío Otro Otro dragón Que me interrumpe el vídeo Ahora Ay, a esto no le importa nada ¿Qué? Otro dragón, tío Ey, pero en carnera blanca, ¿eh? Nada de Al aire libre No, 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 no En carnera blanca Yo no sabía que podían pasar estas cosas No me lo puedo creer Bueno, espero que no mate a nadie A nadie importante Bueno Pues vamos a tener que Ultrasar un poquitín El bastón Oh, no, ¿qué coño? Espérate, espérate Se ha acabado ahora, ¿no? Espera, ¿por qué me contré el dragón? A ver Vamos a invocar un Dremora O lo que sea eso Mira Dremora de Kimbe ¿Qué es esto, tío? Hay que sacar Es Es como una invocación ¿No? Como La antorcha Pero Pero así Un bicho ahí Cuerpo a cuerpo Y tal Pero Ay, lleva la armadura De aédrica Esta topro Ey Por segunda vez Un dragón Interrumpe Interrumpe El vídeo, tío Es mi esquivo Este dragón Epa Tú No te mueves De ahí Ni nada, tío Ay, míralo Y además no le afecta Mis rayos No lo dejan No lo dejan Mongo ¿Dónde estás? Míralo Como Ah, míralo Ya he caído Ya he caído Uy, esto es debilucho, ¿verdad? Tengo maja suficiente Mal, me hace maja suficiente A ver Bueno ¿Y qué le ha pasado a mí? Mira, ahí viene No me lo puedo creer Mira Así que esto es una drémora Kiniribe Es una invocación normal Como si posee la antorcha Pero Esto Y Hemos matado a un dragón En carnera blanca Hola Maza élfica Llevo Demasiadas Muchas cosas Como para correr No me lo puedo creer Claro Está todo el pueblo Alucinando Mira, mira, mira Todo el pueblo Todo el pueblo mirando al dragón Míralos, míralos Míralos Todos mirando al dragón muerto Esta primera fila Todavía está la amenaza El ataque de un dragón No sé quién es Bueno, digo yo Que eso era una parte De la historia, ¿no? Porque, claro Estos estaban Se estaban preparando Para Mira, mira La pierda, mira Mira la pierda Que buena Que buena Creo El Carnera blanca Se estaba preparando Para Por si venía un dragón Y mira donde se ha muerto, ¿eh? Justo aquí A la entrada de De la casa de los compañeros Estaba el Eorlund Pasando del tema Como una bús Ahí también el monje Pasando del tema Como Como si nada Le quito a la peña Mirar Y mirar Todos Mirando los cadáveres del dragón Que ha quedado Que ha quedado de puta madre Ahí Hola Ah, gracias Todos flipando Están todos Alucinando, tío Todos alucinando Bueno Ahí va Que no hay nada más que ver Y los guardias No hacen nada, ¿eh? Nada Dispársense Nada, nada Aquí todos mirando El dragón muerto Bueno A ver Cuántos Antes de terminar con esto Gritos, gritos, gritos Tres almas O sea, que tengo para Bueno, a ver, a ver No, vamos a dejarlo estar Bueno, chicos Mira, ya se van Ya se van todos, ¿no? Parece que se van todos Sí, sí La gente ya se moviliza Bueno, pues Mirad el dragón Espero que os haya gustado Chicos Me voy a quedar aquí Con mi amigo El dragón, etc Aquí posando en la foto Uff Me pesa todo mucho, tío Aquí, aquí En la boca, en la boca Bueno Pues Ya hemos visto al menos Lo que es la El El dramera ese ¿Cómo se llama? Ni me he enterado, tío ¿Cómo se llama? Un dremora Dremora Que es un Como Pues la torch Como en Antorak O Atronak O la verdad es que No sé ni cómo Ni cómo se pronuncia Atronak Bueno, Antorch Que Pues es lo mismo Dura dos minutos Por lo que he leído Y parece bastante guapo Y nada Y nada Pues mira Otro dragón más En la ciudad No me lo esperaba para nada Pensaba que Pensaba que los dragones Solo aparecerían en En campo abierto Pero no, mira Bueno, pues nada Chicos Espero que os haya gustado Así que Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.